Oye Capón New Wave Studios Un saludo a todos los que no creyeron Tiraron mierda, no esperaron, se fueron Después vinieron y a cuentas se dieron Que los últimos siempre somos los primeros En una cosa pa' yo les soy sincero Que lo que quiero es hacer mucho dinero Y no me importa lo que abren ni tire Aunque intenten no saldrán del agujero Pa' todos estos perros que son culones Que en sus eventos cantaban mis canciones Pa' tirar mierda es pa' lo único que sirve Lo estoy matando aunque no lo mencione Y todos los que no creyeron que Guti la Praga alguna sumaría Pa' todos esos envidiosos que todo el tiempo de mí se reían Hablaban a mis espaldas pero siempre ellos son firmes y pedían Ustedes tienen fama, permitan que me rían No me vengan a querer enseñar lo que ya sé yo No quieran presumir el lugar donde ya estuve yo No me digan que canta aquel que canta aquí soy yo La calle del talento y lo mejor del callejón Esto es otra cosa, es otro pedo, es otra fase Escribo tan chingón que hasta el cuaderno se complace Si no llega al nivel entonces no me amenace Sé que no tengo intención pero siempre hago que se atrase Así que pase a la clase no me creo máster No se compare que yo soy punto y aparte Lo mío es arte y pesado en la balanza Soy materia prima de sustancia que te gancha No se compara si yo cotizara mi estilo pa' que lo comprara No hay nada bala de nada si fuera bala pa' que lo traspasara Aunque traiga su manada, su reata parada Y lo que me sacara en la cara yo se la embarrara Se la aplastara, tú has hecho rap y es pura mamada No me venga a querer enseñar lo que ya sé yo No quiera presumir el lugar donde ya estuve yo No me digan que canta aquel que canta aquí soy yo La calle del talento y lo mejor del callejón 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 Esto es New Wave Music Otra cosa, otro nivel El Paco Reta Capón Ok Dímelo Nando Con el DS y el Guti Oye Volvieron los que hacían falta Somos bragas Hey Music Maker Hey Music Maker Y 2 Hay Music Maker Bota H續 ¡H續 H續 H續 Gracias.